Y... ¡Hola niños! ¡Hola niños! Me mame ¿Cómo han estado? Espero que estén súper bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de El increíble soy Peche ¿Cómo ven en el título? Voy a demostrar por qué soy el mejor jugador de Mastercraft Eso sí, sin ofender a nadie Así que quédate a ver este grandioso video He estado grabando, después editando Juguemos un rato al Minecraft Mi canal te llama, el perro te llama Juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow, wow, wow Bueno, tenemos muchas dificultades y diferentes mundos Aquí está el mundo alegre Que suena rara esa palabra Aquí están los hongos, dificultad baja El nether, medio alta Las reglas, obligatorio ir Obligame perro ¡Oblígame perro! A ver, salto aquí, salto aquí Uy, uy Ah, aquí tiene ese cosito para saltar Uy, loco, me llené de nervios ahí No pasa nada, no pasa nada, lo logramos Uy, aquí tiene un spawn Pero, pero, no, acá Uy, 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 aquí, 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 uy Te juro que estoy súper nervioso Bueno, según esto, este es el mapa más difícil de todos Así que vamos a ver qué pasa A ver si es cierto Si es cierto Si no, si no es Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, chicos Es que estoy súper nervioso Estos mapas me ponen súper nervioso a lo loco, ¿vale? Si me caigo vamos con otro Porque no voy a repetir estos Estos me da como jartera repetir estas cosas Me muero como media hora cada uno Uy, es que vean eso Es que me Me pongo nervioso a lo loco Espérate, espérate un momento Yo miro si se puede saltar Ah, si se puede saltar Eh, na, 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 na Aquí Aquí, aquí Ah, no, mira, este mapa dice que es dificultad alta Pero me parece que está más fácil que todos los demás Que son dificultad fácil No me digas Vale, vale Haz que No me jodas No me digas que no me voy a poder subir por aquí Ah, no, sí Uy, ya me estaba asustando Salta y Lo consigo Grita tres veces Soy Soy muy pro Soy muy pro Soy muy pro Y soy muy pro Y ya la gente lo sabe O sea, no sé por qué grite Soy muy pro Estamos con el end Con el end Excuse me Vamos, vamos 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 Eh, ya Vamos Vamos Uy, el salto ahí estuvo feísimo Vamos Loco que me estoy pasando eso A lo loco Mírate eso, mírate eso Y... Bueno chicos Uy, uy No, no me jodas No me jodas la pinche vida No digas que me caí aquí Y no puedo subir No Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Ha quedado más que claro Que no soy el más pro Porque Me mame Quiero una meta de 30 likes Otra vez 30 hermosos likes Para un nuevo video de parkour Bueno, cosas, minijuegos Lo que sea Así que nos vemos en un próximo video Te cuidas un montón Te quiero Chao Chau 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 Chau